Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a revisar la definición de esquistocitos según el Comité Internacional de Estandarización en Hematología y su utilidad. Existen diferentes definiciones de lo que puede ser un esquistocito, básicamente esos fragmentos, esos elmetsel, esos queratocitos, esos microesferocitos, esos triangulocitos, esas medialunas, todo eso puede ser un esquistocito. También tenemos diferentes formas de reporte y de esas diferentes formas de reporte yo les hice una pregunta, bueno yo siempre para los vivos les hago una pregunta, las paso por las diferentes redes sociales y por el boletín de Bioanálisis al Día al cual te recomiendo suscribirte y a raíz de lo que me respondieron justamente en el boletín bueno, me surgió esta pregunta de cómo reportaban los esquistocitos, esta no era la pregunta principal del in vivo pero ya que me la surgió digamos del boletín, la pregunté en Instagram y algunos que ya me habían contestado en el boletín de cómo reportaban entonces los esquistocitos, entonces mire, lo que más, hay un grupo muy grande que lo reporta presencia-ausencia, así es como yo lo reportaba, simplemente si están presentes reportamos los esquistocitos también se puede reportar en escalas de cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, aquí vemos que ya la gran mayoría de los que participaron hubo una muy buena participación, 86% porque fue una pregunta que saqué ayer, anteayer y la pasé por Instagram, más los que tenía del boletín, casi 50 colegas dicen que lo reportan en escala de cruces y una proporción muy pequeña lo reporta de una manera cuantitativa, es decir, cuántos esquistocitos ven en mil eritrocitos entonces vemos que existen diferentes formas de reporte, presencia-ausencia, cualitativo, cuantificación y esto por supuesto va a generar una variabilidad en los resultados, el médico va a tener diferentes formas de reporte y esto por supuesto genera problemas en la interpretación, problemas en el valor clínico que puede tener esa morfología que estamos reportando, ante todo esto entonces tenemos claramente que hay una falta de consenso y un grupo italiano en 2005 empezó, perdón, un grupo francés empezó digamos un proceso de estandarización luego le siguió un grupo italiano a decir verdad y para el año 2008 el Comité Internacional de Estandarización de Nematología crea un grupo de trabajo internacional en esquistocitos y ellos sacan una publicación en el 2012 que nos dice las recomendaciones para la identificación, para el valor diagnóstico y para la cuantificación de los esquistocitos que es justamente la base de este invivo que tenemos la tarde de hoy entonces que nos dice el ICSH, que son los esquistocitos para el ICSH los esquistocitos siempre son más pequeños que un eritrocito están coloreados de manera homogénea y corresponden a las siguientes morfologías fragmentos de diversas formas, lo que clásicamente la mayoría de nosotros manejamos con bordes rectos, con bordes afilados, cualquier fragmento de eritrocito más pequeño que un eritrocito es un esquistocito, aquí también podemos tener a los triangulocitos o a las medias lunas los elmexel o los eritrocitos en forma de casco también son considerados esquistocitos o sea que deberían de formar parte de estos esquistocitos los queratocitos también formarían parte de los esquistocitos y los microesferocitos también formarían parte de los esquistocitos siempre y cuando estén presentes estas tres morfologías es decir que para poder incluir a los microesferocitos dentro de los esquistocitos tienen que estar estas tres morfologías esto al principio puede sonar un poco extraño pero ya vamos a ver digamos cuál es el propósito de esto porque esto al final tiene un propósito esta definición de esquistocitos nosotros teníamos entonces este esquema donde veíamos las diferentes causas de por qué se generan esos esquistocitos daño mecánico o amputación y tenemos que por ejemplo en este caso cuando el daño es mecánico por estas mallas de fibrina se van a formar esos triangulocitos, esas medias lunas esos germencel, esos queratocitos incluso se pueden formar estos microesferocitos y esto es lo que cae dentro de lo que el Comité Internacional de Estandardización de Nematología define como esquistocitos esta es la morfología de esquistocitos ahora bien, cuando existen estos problemas dados por la amputación de ese glóbulo rojo vamos a encontrar estas morfologías de esquistocitos las vamos a encontrar efectivamente pero también vamos a encontrar otras morfologías esferocitos, células irregularmente contraídas antacriocitos, equinocitos, glóbulos rojos mordidos que son justamente reflejo de que le han extraído una parte a la membrana de ese glóbulo rojo entonces, en este grupo de trastornos vemos que están estos esquistocitos y realmente estos esquistocitos es la morfología predominante mientras que en estos trastornos vamos a encontrar esquistocitos pero vamos a encontrar otras morfologías algo que podríamos decir es que encontraríamos una anisopoiquilocitosis diferentes tamaños, con diferentes formas y vamos a encontrar otras morfologías que se asocian muchísimo más a esa amputación como esos glóbulos rojos en forma de lágrima o esos glóbulos rojos mordidos como tal para retirar quizás algún tipo de estructura que se encuentra en el interior de ese glóbulo rojo por una diversa cantidad de trastornos que podemos tener allí pero aquí estamos viendo algo que es sumamente importante en este lado vamos a encontrar que la morfología predominante son los esquistocitos y es prácticamente la única morfología aunque también podemos tener morfología asociada a signos de eritropoyesis como puede ser reticulocito que sería la policromatofilia podemos encontrar uno que otro eritroblasto también es posible encontrarlo esta morfología que estamos aquí esta morfología predominante es la que vamos a encontrar en los trastornos microangiopáticos mientras que los trastornos que no son microangiopáticos vamos a encontrar entonces otras morfologías no solo estos esquistocitos sino otras morfologías ahora hay un punto intermedio aquí entre este aumento en la turbulencia porque aquí también podemos encontrar mayoritariamente estos tipos de esquistocitos mayoritariamente estos tipos de esquistocitos porque provienen de un daño mecánico aunque la causa no es la fibrina pero en este caso en particular cuando la morfología predominante son esquistocitos entonces el comité recomienda realizar un recuento de esquistocitos o sea reportar esos esquistocitos de manera cuantitativa ¿y qué quiere decir de manera cuantitativa? y esto fue parte de nuestro en vivo esquistocitos y esto fue parte de nuestro en vivo no después de aparecer o sea reportar esos esquistocitos y esto fue parte de nuestro en vivo en el curso de gente y esto fue parte de nuestros en vivo que lo que creo que está en vivo entonces yo soy un es de corto de gente